La Watchtower Sociedad Anónima es sin lugar a duda una subsidiaria de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento. En cierta ocasión en 1869 Jonas Wendell, un pastor cristiano adventista, llevaba a cabo una reunión en un local polvoriento, Cochambroso en Allegheny, Pensilvania. Casualmente Russell irrumpió en la reunión, se quedó y escuchó. El resultado fue el restablecimiento de su fe en la Biblia. Se ha dedicado gran atención a las ideas y enseñanzas de Russell. Pero sorprendentemente, se ha prestado poca atención a la fuente de las mismas, tanto por parte de sus amigos como de sus detractores. La explicación para ello resulta compleja. Parece que, debido a que muchos de sus seguidores lo consideraron como el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47 y como el mensajero de la Odisea, concedieron gran importancia a su papel como líder religioso en detrimento de la parte que correspondía a sus predecesores y maestros. Por otro lado, sus críticos y detractores se han preocupado en presentar sus doctrinas como carentes de tradición sólida y, por tanto, tampoco han dedicado esfuerzo a examinar con cierta profundidad el origen de las doctrinas de Russell. Además, los propios testigos de Jehová han estado a tal grado ocupados en una tarea proselitista anunciando la avenida del Armagedón, fijando fechas cerradas, que les ha quedado muy poco tiempo y les ha faltado interés personal en la investigación de sus propios orígenes como religión. Sin embargo, Russell identificó al menos a algunos de los hombres y al movimiento con el que estaba en deuda por la ayuda recibida para llegar al sistema de doctrinas que él desarrolló durante un periodo de unos 45 años. Reconoció abiertamente su deuda con los adventistas y otras confesiones, mencionando a dos personas, George Stetson y George Storrs, quienes le prestaron asistencia espiritual. Refiriéndose al periodo de tiempo comprendido entre 1869 y 1872, dijo. El estudio de la palabra de Dios con estos queridos hermanos llevó, paso a paso, a renovada y más brillante esperanza para el mundo, si bien no fue hasta 1872 en que tuve, dijo Russell, una visión clara de la obra de nuestro Señor como el precio por nuestro rescate, cuando alcancé a ver la base y el fundamento de que toda esperanza de restauración reside en esta doctrina. Así, pues, ¿quiénes fueron Stetson y Storrs, y cuál fue la contribución de estos hombres a su manera de pensar? La respuesta a la primera parte de la pregunta es que ambos contaban con un largo pasado en los segundo adventistas. De hecho, Stetson fue un ministro cristiano adventista, en tanto que Storrs había sido un importante fundador de vida y unión adventista. Ambos eran, sin embargo, de pensamiento independiente y, poco después de que Russell y sus amigos comenzaran su estudio de la Biblia, Storrs rompió todo lazo con la iglesia vida y unión y se unió con el adventista del segundo advenimiento, Nelson Barbour, quien fue otro moldeador de la mente religiosa de Charles Russell. Russell se apartó de la iglesia adventista del segundo advenimiento de Nelson Barbour en 1878, debido a que el proclamado arrebatamiento anunciado por Nelson Barbour no aconteció en 1878. El siguiente año, en julio de 1879, Russell se convirtió en el editor de su propia revista titulada La Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Si bien Russell se apartó de los segundos adventistas, se llevó a la Watchtower su cerebro totalmente plagado con las enseñanzas de sus maestros adventistas antes mencionados. Russell no sólo se llevó su cerebro lleno de doctrinas de los adventistas a la Watchtower, sino que también se llevó con él, para trabajar en su nueva revista La Atalaya de Sion, a dos adventistas del segundo advenimiento que habían trabajado con él para Nelson Barbour en su revista El Heraldo de la Mañana, con los nombres de John Patton y B. W. Kate. Así pues, vemos que a partir de julio de 1879 en que se publica la primera Atalaya de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo, aparecen colaborando con Russell estos dos señores ex-adventistas del segundo advenimiento, también con sus mentes llenas de las doctrinas segundo adventistas, que se volcaron en la revista de La Atalaya de Sion de Russell. Si bien, después de la muerte de Charles Russell en 1916, su sucesor, el juez Rutherford desechó muchas de sus doctrinas, principalmente la piramidología y el sionismo, como provenientes de Satanás el diablo, o de la adoración falsa, si quedaron, en cambio, muchas otras doctrinas que muestran la profunda influencia de la iglesia adventista del segundo advenimiento, que fuera gestada en el siglo XIX, en la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová de hoy en día. Veamos ahora cuáles son esos rezagos de las doctrinas del segundo advenimiento que forman parte de las doctrinas de la sociedad Watchtower de hoy en día, que prueban, sin lugar a dudas, que la Watchtower de los testigos de Jehová es una ramificación comprobada de la iglesia adventista del segundo advenimiento. Como ya hemos dicho anteriormente, dos hermanos adventistas del segundo advenimiento de nombres, George Storrs, y George Stetson, influyeron en la mente de Russell absorbiendo de ellos sus enseñanzas doctrinarias segundo adventistas, principalmente las enseñanzas de George Storrs en las siguientes doctrinas que enseña hoy la sociedad Watchtower. El rescate expiatorio de Cristo por nuestros pecados. El alma es mortal y no inmortal. La cena del Señor una vez al año el 14 de Nisan. La aversión de Russell hacia las iglesias y religiones organizadas. La doctrina del condicionalismo, es decir que se llega a obtener la vida eterna, basado en la condición de que reciba esa dádiva de Dios a través de Jesucristo. La restauración de la humanidad en un paraíso terrenal, y quienes hubieran muerto sin haber tenido conocimiento de Cristo, una vez hubieran sido resucitados en la tierra, les sería dada una oportunidad de conocer su sacrificio a favor de ellos y, en caso de mostrarse fieles, obtendrían la dádiva de la vida eterna en un paraíso terrenal restaurado. Otro de los grandes influyentes en la mente de Russell fue el adventista del segundo advenimiento, el doctor en divinidad y piramidólogo, Joseph Saiz, quien le inculcó en la mente de Russell las siguientes doctrinas que pasaron a la Watchtower. La piramidología, afirmando que los interiores de sus pasajes corroboraban periodos de tiempos bíblicos. Esta doctrina fue descartada como satánica por el juez Rutherford en 1928, después de casi 50 años de vigencia como una verdad dada por Dios a Saiz y Russell. Saiz le enseñó también a Russell que Jehová tenía su trono celestial en las Bellades, en una estrella llamada Alcione. Esta doctrina del trono de Dios en Alcione se mantuvo en la Watchtower con una verdad por espacio de 74 años, hasta que fue descartada de un plumazo por el tercer presidente de la sociedad Watchtower, el señor Nathan Knorr, en noviembre de 1953. Que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual y no carnal. Advirtió que el término parousia, traducido como venida en la versión del rey Jaime, a menudo adquiere el significado más apropiado de presencia. De ese modo llegó a sostener que en los últimos días Jesucristo habría de estar presente de manera invisible inmediatamente antes de revelarse visiblemente en su ira en la batalla de Armagedón. No podía faltar la influencia del adventista del segundo advenimiento, Nelson Barbour, para quien Russell trabajó en su revista El Heraldo de la Mañana hasta 1879, juntamente con John Patton y B. W. Kate, dos colaboradores adventistas quienes después apostataron con Russell de la Iglesia Adventista de Nelson Barbour, para formar y publicar su propia revista La Atalaya de Sion y El Heraldo de la Presencia de Cristo en 1879. Russell, Patton y Kate se llevaron a la Watchtower las siguientes doctrinas adventistas de Nelson Barbour. La interpretación de Daniel 4, sobre los 2520 años que comenzaron en el 606 a. C., y terminaría con el tiempo de los gentiles en 1914. Esta doctrina de los 2520 años se remonta desde Guillermo Miller quien la usó para obtener su fecha del Armagedón para 1843, tomando el año 677 a. C. como la fecha del inicio del tiempo de los gentiles que sumados a los 2520 años lo llevó al año de 1873. Sin embargo, esta doctrina de los 2520 años ya lo había usado también su descubridor o inventor inglés, el señor John Aquila Brown, en 1823, tomando la fecha de 604 a. C., más los 2520 años de Daniel 4, que lo llevó a John Aquila Brown al año de 1916 como la fecha del fin del tiempo de los gentiles. También le enseñó Barbour a Russell el asunto de la presencia o parucía invisible de Jesucristo en 1874, cuando Barbour falló en su predicción de la venida visible de Jesús y el Armagedón para para 1874, diciendo que la palabra venida de Mateo 24 era traducida como parucía en el glotón enfático. Creencia que mantuvo la Watchtower hasta el año 1943 en que trasladó el comienzo de la segunda venida de Jesús o su segunda presencia parucía invisible de Jesús con todo su poder de 1874 para 1914, con la esperanza del Armagedón futuro, e inmediatamente después de la gran tribulación. Muchos testigos de Jehová de hoy en día, no estudian los orígenes del ruselismo e ignoran todo esto que le hemos mostrado en fuerza la basoriana sobre la sociedad Watchtower. Es nuestra misión ponerlos al tanto de todo y abrirles los ojos para que sepan el innegable pasado adventista de la sociedad Watchtower. Charles Russell jamás fundó la Watchtower porque Jehová así lo quiso ni porque él lo escogió a él como un ser especial iluminado para revelar las verdades bíblicas de Dios en las sagradas escrituras, o como el esclavo fiel y discreto en su sola persona para suministrar el alimento espiritual a la casa de la fe, tal como él alegaba en conversaciones privadas con sus más allegados. Tampoco fue Russell el mensajero de la odisea. Esos títulos se los puso él mismo y se los hizo creer a sus seguidores ingenuos e ignorantes, quienes olvidaron esas mismas alegaciones hechas por Guillermo Miller, medio siglo antes que Russell. Russell fundó la Watchtower con colaboradores adventistas en su entorno y la gran cantidad de doctrinas que se publicaron en sus inicios, en la revista de la Atalaya de Sion, fueron un pirateaje de lo que él había recibido como adoctrinamiento por parte de sus maestros adventistas, Jonas Wendel, George Storrs, George Stetson, Nelson Barbour, y el doctor José Saiz. Podemos concluir entonces, que Russell fue como esos piratas del Caribe, que se robó las ideas o doctrinas de otros para publicarlas como dadas por Dios a él como el mensajero de la odisea o el único que ocupa la oficina del esclavo fiel y prudente de Mateo 24 45 al 47. Es por eso, que a Russell lo recordaremos siempre como el pirata del Caribe, Barba Blanca. Su retrato, que ustedes pueden ver en pantalla, lo tenemos puesto en nuestras oficinas como el, Most Wanted, Pirate, del Caribe. Gracias por ver el video.